La primera fiesta criolla que vamos a hacer a beneficio de los participantes de Mevira y vamos a hacer como siempre, vamos a hacer una criollita y vamos a vender sacuncuero y chorizo y la colaboración para el salón comunal y eso para la gente de las viviendas se va a arrancar con un desfile de mañana y bueno, después va a haber dos raí después en la tarde prueba de rienda y bueno, hay alguna cosa más capaz que se le agrega Importante que viene avanzando la obra, ¿no? Sí, la verdad que sí, que viene a un muy buen ritmo pensamos, pensamos así que en 8 o 9 meses ya estaría culminada la obra y bueno, la verdad que las casas son muy lindas muy lindas, están quedando, la verdad que están preciosas y bueno, todos muy contentos, le estamos dando para adelante Esta fiesta criolla es para recaudar fondos porque siempre hay alguna cosa extra que me imagino las familias quieren agregarle al complejo y que son recursos que tienen que venir por otro lado y no de Medir Claro, sí, sí, eso son cosas extra porque, o sea, Medir nos hace el salón comunal pero nosotros tenemos que vestirlo o sea, comprar mesas, sillas, todo lo que haga falta cocina y todo lo inmobiliario para el salón comunal y bueno, algún otro gasto que haya, algún juego para niños pensamos ponerle, la comisión está trabajando todos Medir para formar, bueno, recaudar fondos y formar algo alguna placita, alguna cosa y bueno, más que nada el salón comunal que se va a vestir y después vemos Me imagino que les debe parecer mentira que ya están a meses, ¿no? de tener su casa propia luego tantos años de lucha Sí, la verdad que sí, 18 años de lucha fueron y ahora, sí, estamos muy contentos muy contentos porque la verdad que sí, nos parece mentira que tengamos eso Bueno, recordame un poquito el 8 de noviembre, desde qué hora bueno, qué va a haber y bueno, invitar a toda la gente que se acerque acá a Kichu al predio ahí donde, bueno, generalmente se hacen las fiestas aquí junto a la cancha de estrella y bueno, que la gente colabore con estas familias Sí, 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 8 de noviembre bueno, hay gente, o sea, hay parcerías que van a venir el sábado el sábado 7 van a venir a campar acá en la noche en la noche hay gente que quiere hacer este campeonato de truco no sé, digo que están organizando un campeonato de truco ahí y bueno, y el domingo ya a las 9 de la mañana vamos a estar acá y va a arrancar el desfile de allá de Ordey vamos a desfilar hasta acá y bueno, acá se van a hacer los raí y bueno, va a haber ventasado con cuero chorizo, servicio de bar y bueno, y va a ser algo familiar como siempre una humilde fiesta nomás aparte, digo, el avance de la obra me imagino que es alentador para ustedes ya se pueden ver todas las estructuras lo más grande, digamos, ya está quedando claro, sí, sí, sí los avances se están viendo se ven día a día y todos vamos con muchas ganas a trabajar el entusiasmo de la gente porque la verdad que te entusiasma ver una casa terminada y ver que está llegando que está llegando pero es muy lindo me imagino que quiero